Música Esto empezó como un juego Nada más una partecita de La de allá enfrente Fue la que se Se hizo por primera vez Pero se hacía de pura flor Y después era muy poca gente Que nos apoyaba con flor Y empezamos a pintar El acerrín Son 27 años ya Que se está haciendo esta alfombra Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video